La política en la antigua Grecia. Vamos a hablar en los siguientes minutos de estos conceptos básicos de la teoría política en la Grecia antigua y también vamos a intentar preguntarnos si algunos de estos conceptos siguen aún vigentes o están vigentes en la modernidad. Es cierto que muchas de las palabras que ellos mismos crearon sí están ahora mismo y las utilizamos, pero veremos a ver los contenidos de esas palabras y las haremos con el profesor de filosofía Antonio Sánchez. Bienvenido. Muchas gracias, Isabel. Pues podemos empezar por ahí. Hablamos de conceptos como democracia, por supuesto, como libertad o igualdad ante la ley, conceptos que los griegos nos dieron y de alguna manera han llegado hasta nuestros días. Pero antes de empezar a ver cuál es, digamos, el centro del pensamiento teórico-político en la Grecia antigua, ver un poco si esos conceptos hoy tienen un contenido que pudiera ser de alguna manera similar o verdaderamente se han quedado vacíos de contenido, aunque la palabra, por supuesto, la utilicemos. Sí, quizás es una de las situaciones en las que nos coloca que heredemos términos de la Grecia clásica. Y la tarea de poder perfilar si efectivamente estamos hablando de lo mismo en la modernidad o si esos conceptos simplemente se utilizan porque el léxico los ha heredado y hay una distancia enorme entre lo que podríamos entender por teoría política desde el desarrollo del Renacimiento y, por otra parte, lo que sería la teoría política de la Grecia clásica, entendiendo incluso que se plantea desde un enfrentamiento que es el que se tiene entre el discurso de los sofistas y el discurso de Sócrates hasta Platón y Aristóteles. Esto lo ha planteado Leo Strauss en su libro de la ciudad y el hombre porque él entiende que hay una fractura, hay una cesura clave que hace que el planteamiento político en la modernidad se trace desde unas líneas diametralmente opuestas a aquellas que constituyen el fundamento desde el que se está construyendo la filosofía política en los clásicos de la antigua Grecia. Yo creo, profesor Sánchez, que vamos a hacer dos programas, este dedicado a la política en la antigua Grecia y otro ya en la política en la modernidad. Lo que sí es cierto es que continuamente reclamamos ser, de alguna manera, hijos de Grecia y también hijos de Roma, pero nos vamos a ocupar hoy de Grecia y sobre todo en filosofía y en filosofía política ser hijos de Grecia significa muchas cosas. Verdaderamente sí es cierto que nos han dejado palabras, hasta la palabra tiranía, porque verdaderamente la base de la democracia ateniense pues vino después de una tiranía de los hijos de Pisistrato y de ahí surge una democracia, pero una democracia que tiene, y vuelvo a comentar, poco que ver con el concepto que tenemos hoy de democracia, entre otras cosas, porque era de pocos. Al fin y al cabo, incluso en esa palabra, porque, por ejemplo, Pericles es tirano de Atenas y, aún así, no resulta peyorativo ese término y es uno de los políticos más aclamados y más queridos en el momento en el cual ocurre el esplendor y el desarrollo más sublime de las artes y de la filosofía en el siglo V a.C. Pero vamos a ver si centramos un poquito cuál puede ser la discusión entre la modernidad y este tiempo del que nos ocupamos en el primer programa. Al fin y al cabo, se trata de un enfrentamiento entre la naturaleza y la convención, entre lo que los griegos llamaban la physis y el nomus, porque la discusión con los sofistas había puesto el asunto en estos términos. Se trataba de pensar si el hombre está llamado a ser justo por naturaleza, si esencialmente la vida política está orientada a la justicia, porque es constitutivo en el hombre tener esta orientación, o si por el contrario, la justicia solo es un modo peculiar de alcanzar un acuerdo y por tanto solo depende de una convención, solo depende de un artificio al fin y al cabo. Ese enfrentamiento entre los sofistas y los primeros teóricos de la política, entre los que podríamos poner a Sócrates y después a sus discípulos, porque Platón es discípulo de Sócrates, pero Aristóteles también podríamos decir que es discípulo de esta línea de pensamiento que va a entender que la justicia y la orientación hacia la virtud y por tanto la relación que puede haber entre una forma del comportamiento y del carácter de lezos y el modo en que eso solo se puede realizar en el entorno de una ciudad constituida de una manera determinada, o sea, de una ciudad políticamente justa y por tanto regida y gobernada con un régimen que oriente hacia la consecución de esa moral, o sea, que sea la base, la plataforma sobre la cual el hombre puede realizar todas sus posibilidades naturales. La idea aristotélica de que el hombre por naturaleza es un ser político viene ya a determinar un punto de vista sobre el que se va a articular toda la discusión posterior y que Aristóteles lo está heredando del discurso socrático y del discurso platónico también. Decir que por naturaleza el hombre es un ser político significa afirmar que en la realización plena de su esencia está lo político como el único lugar donde tiene sentido la posibilidad de encontrar la plenitud de lo humano. La plenitud de lo humano entendido en el sentido del arete, la plenitud de su virtud que al fin y al cabo constituye en los mejores, en aquellos que podíamos llamar los caballeros, la posibilidad de orientarse hacia la vida teórica y esto solo tendría sentido en el entorno de la vida política. Si volvemos a esta discusión que tiene su importancia y en la que además está claro que a lo largo de la historia del pensamiento político pues tanto Platón como Aristóteles de alguna manera triunfaron durante muchos siglos sobre los sofistas que sí enseñaban que el Estado tenía un origen convencional y también contractual y que de alguna manera las leyes los que expresan es una relación de fuerzas pero que no tiene nada que ver ni con Dios y también que el derecho de alguna manera se identifica con el poder. Todo esto que supongo que en su momento sería muy revolucionario fue muy contestado y además no solamente contestado sino que durante siglos los sofistas más bien han quedado en un papel no solamente secundario sino hasta podríamos decir negativo. Parece que nos orientamos hacia una lectura que por otra parte pronto va a quedar negada que casi se agota en la República Romana y en la lectura que van a hacer los grandes estadistas de Roma los grandes estadistas de la República de la filosofía griega porque ni siquiera es el modelo tampoco en el desarrollo medieval porque aquello que determina la política durante la Edad Media no es exactamente un estado de naturaleza no es un estado de virtud política sino que es más bien una cierta necesidad subsidiaria de organizar una comunidad social que no tiene más valor que servir de soporte a lo que realmente tiene importancia que es la Iglesia al fin y al cabo porque el verdadero fin del hombre es un fin sobrenatural en ese periodo. O sea, podemos decir que en definitiva este modelo donde el hombre por naturaleza atiende a su máxima perfección y la máxima perfección sólo se puede alcanzar en el entorno político se puede simplemente referir a ese momento crucial que es muy instantáneo es muy corto al fin y al cabo de desarrollo de la filosofía política en Grecia y la forma en la que esto es retomado por la política republicana romana. cuando se habla del hombre del hombre natural a mí me gustaría que se explicara este término porque tiene mucho sentido cuando luego vayamos viendo el desarrollo de esta idea filosófica de esta teoría política en la que el hombre deja de ser un hombre natural. Sí, podemos caracterizarlo a partir de lo que podríamos llamar las potencias naturales del hombre lo que llamaron los griegos estamos siempre refiriéndonos al pensamiento entre Sócrates y Aristóteles las facultades principales de lo psíquico. El hombre por naturaleza está constituido por esas potencialidades esas facultades psíquicas que básicamente son tres por una parte una psiquis apetitiva la que gobierna las formas más elementales de mantenimiento vital aquella que gobierna la reproducción y la alimentación por otra parte una psiquis volitiva que es la que gobierna el movimiento la que gobierna los músculos la que permite la acción y por otra parte una psiquis intelectual que es la que desde las formas más nobles de la constitución corporal es capaz de dirigir los actos y por tanto es puramente la inteligencia. Desde ese punto de vista el hombre tiene unas ciertas potencialidades constitutivas en su propia estructura y la forma de poder realizarlas y de poder perfeccionarlas entraña un contexto adecuado para que esas potencias puedan verdaderamente ser satisfechas. Por una parte la ciudad tiene que servir a las más inferiores que las llamamos inferiores simplemente por colocarlas en esa situación pero son tan decisivas como las otras porque la alimentación y la reproducción son estrictamente esenciales para que la ciudad pueda mantenerse para que la comunidad pueda mantenerse pero por otra parte en la perfección última del hombre en el telos al que va orientado por naturaleza el hombre necesita y aquellos además en los que esas potencias intelectuales están más marcadas en aquellos hombres que están más orientados a lo teórico precisan de un contexto que sea capaz de cuidar bien las condiciones para esa vida teórica y esto va a ser la ciudad perfecta al fin y al cabo la ciudad ideal sería aquella que pudiese poner los medios para que los hombres más perfectos pudiesen habitar en ella desarrollando de la forma más plena esas potencias y al fin y al cabo la utopía platónica no es más que un modelo un diseño de estructura política capaz de servir a todas estas funciones pero sería correcto decir que mientras que los sofistas de alguna manera pensaban que el individuo estaba por encima de la propia sociedad por ejemplo Sócrates o el propio Platón claro pensaba todo lo contrario es decir el individuo estaba supeditado a la sociedad supeditado en cierto modo a la necesidad de una sociedad yo no lo llamaría supeditado a una sociedad sino a la necesidad de lo social en cuanto la sociedad concreta y más todavía en Aristóteles para el cual la política tiene como objetivo fundamental la teoría política la decisión sobre el régimen más adecuado teniendo en cuenta las características concretas que nos vamos a encontrar en los diversos tipos de contextos sociales en esto Aristóteles es tremendamente detallista incluso llega a escribirse su tratado sobre las constituciones donde lo que hace es mirar situaciones concretas que a veces son capaces de reparar en lo geográfico en lo vital en lo histórico ese régimen que va a perfilar lo que es la sociedad concreta y que va a tener que decidir como todos sabemos si es conveniente en algunos momentos un poder del demos según poder de la mayoría al fin y al cabo o si es más conveniente un poder aristocrático o un poder monárquico iránico esa forma de decidir ya por una sociedad concreta supone que de alguna manera si tenemos que negociar qué tipo de sistema de gobierno queremos pero por otra parte el concepto de lo social y de lo político emanan constitutivamente porque sea la forma de gobierno que queramos la necesidad profunda de constituirnos como sociedad política no está en nuestra decisión está en la propia necesidad íntima en la misma tendencia radical de cualquier tipo de individuo humano por como decía Aristóteles tener que emplazarse lo político porque no puede decidir entre ni ser una bestia menos que un hombre ni ser un dios o sea más que un hombre por lo tanto ese camino hacia lo social ese camino a constituirse en grupo podemos decir es algo también casi natural porque no puede ser otra cosa no puede ser otra cosa y no simplemente la idea de grupo porque yo creo que la clave del asunto es que se va más no solo somos un grupo como podría ser un grupo cualquier tipo de organización animal que las hay muy complejas esto lo define muy bien Aristóteles cuando dice que el grupo está orientado al bien y a la justicia que va a ser el término clave de la política griega ayudados por aquellas capacidades que tienen los humanos de tener una fonésima antiqué o sea de tener una voz significativa una voz que transmite si queremos decirlo así en un lenguaje muy actual valores la comunidad política no es cualquier tipo de comunidad es aquella que se organiza en torno a la idea de bien y de justicia y esto no lo puede hacer cualquier otro tipo de organización y eso también es natural esta es la clave del enfrentamiento con los sofistas los sofistas también podrían haber entendido perfectamente que por naturaleza somos sociales pero la diferencia es que no solo somos sociales es que somos políticos esto es que por naturaleza también nos orientamos al bien y a la justicia esto es esa orientación proviene de la necesidad que tiene el individuo de buscar el máximo de su perfección de solo contentarse con su plena realización y de entender entonces como bien dice Aristóteles en la política que en eso encuentra su felicidad o sea que el hombre no es feliz si no se realiza completamente y no se realiza completamente si no es político esto es si no ama la justicia por cierto y haciendo un pequeño inciso estamos hablando continuamente de la política en la antigua Grecia en realidad sería más preciso decir la política en la antigua Atenas porque Grecia era también algo más por ejemplo no hemos hablado de Esparta o no hemos hablado de otras zonas complejas también y probablemente políticamente diferentes lo curioso es que nuestros personajes nuestros protagonistas están al tanto de todas esas formas de política al fin y al cabo muchas veces en Platón parece que lo que tiene como modelo de percepción política es la polis de Esparta y ya he citado la atención que dedica Aristóteles a estudiar con mucho detenimiento todo el mosaico de políticas no sólo actuales en su época sino retrotrayéndose hemos perdido esos textos pero tenemos referencias por otros autores del complejo esfuerzo que hizo del intenso además intensísimo esfuerzo que realizó Aristóteles para poder hacer ese catálogo o sea cuando hablamos de Aristóteles o de Platón no estamos hablando de sólo de individuos con una genialidad extrema para inventarse originalmente una postura sino que estamos hablando de hombres con una capacidad de recopilar experiencia y de poder remitirse a experiencias anteriores inmensa entonces en ellos está casi compilado sintetizado todo ese bagaje que empezaría por Tales o por Pitágoras por los primeros presocráticos que además de dedicarse a la matemática a la física pues quizás fueron famosos y muy famosos por ser capaces también de darle una nueva legislación a sus ciudades o sea la filosofía y en esto el autor que hemos citado al principio Leaustraus tiene un texto crucial dice en su forma original la filosofía política en un sentido amplio es el núcleo de la filosofía o más bien la primera filosofía por tanto y ya para acabar y también pensando en que hablaremos de política en la modernidad de todos los términos que utilizamos hoy a diario y que también se perdieron durante quizás siglos es decir el concepto de democracia por ejemplo no es un concepto del medievo es un concepto muy actual pero desde luego de la antigua Grecia por lo menos la palabra queda algo o por lo menos hay una sustancia algo en la esencia de lo que hoy llamamos libertad democracia y términos que utilizamos continuamente yo creo que queda un residuo recóndito ese residuo que le aparece al hombre que se para a pensar y que entiende que lo político no puede ser simplemente una mera convención un mero negocio que detrás de la intención política tiene que haber también un deseo de justicia y en la medida en que nosotros podemos aprovechar un poco eso esos términos que quizás en algún momento sólo se han recogido como meros elementos del léxico y muy lejos ya de su significado original quizás puedan volver a ser replanteados puedan volver a renovarse en su significado si en algún momento nos ocurre la chispa de volver a pensar en el bien y en la justicia como algo a lo que está conducido sin remedio el hombre muchísimas gracias profesor Sánchez a ti Isabel y muy agradecido como siempre de estar en este pequeño espacio a ti Isabel 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 a ti Isabel